Todas las unidades académicas entre nivel medio superior, superior y posgrado de Acapulco y Coyuca de Benítez de la Universidad Autónoma de Guerrero regresaron a clases presenciales sin ningún contratiempo, confirmó la coordinadora de la zona sur del Aguagro, América Bautista Salgado. Las 26 están ya en actividades presenciales, algunas de manera normal, otras están retomando de manera escalonada, es decir, por tres días acuden unos grupos y los otros tres días acuden los otros grupos, pero ya todas están integrándose. La Unidad Académica de Turismo, a pesar de los daños que presentó tras el paso del huracán Otis, regresó a clases presenciales casi al 100%. Más de 20.000 estudiantes están retomando actividades académicas el día de hoy. En recorrido por la zona de escuelas en la avenida Ruiz Cortines, se pudo observar a los alumnos al interior de las aulas en sus clases habituales, tras un extenso periodo de suspensión de labores por los estragos del huracán Otis. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.